En realidad la Asamblea era convocada para ver la situación salarial que teníamos y en vistas de que el Ministerio se había comprometido en agosto a volver a convocar a esta mesa de seguimiento salarial. Fue una reunión de la Asamblea donde no teníamos una oferta, no teníamos oficialmente una oferta del Gobierno, entonces lo que básicamente hicimos fue analizar la situación, el aumento de precios que llevamos experimentado, que es más del 46% en el año la inflación, hasta julio, sin contar lo acontecido en agosto, que el incremento salarial que hemos percibido es del 41%, esto nos deja 5 puntos por detrás, entonces con la misma tesitura que veníamos ya de asambleas previas, debatiendo con los y las compañeras, lo que resulta es que seguimos sosteniendo que no queremos perder contra la inflación, en ese sentido es que decimos y pensamos que si la oferta fuese la que finalmente acordaron con la FATUM, con el sector no docente, no alcanzaría esa oferta a cubrir lo que estamos pidiendo, que si nos dan un 7% en septiembre, cubre dos puntos adicionales de los cinco ya perdidos y difícilmente la inflación de agosto sea de dos puntos, entonces ya esa oferta es insuficiente con nuestro objetivo, que lo hemos planteado en todo el año, de no perder con la inflación. Entonces bueno, esa es la reivindicación que tenemos, ningún docente por debajo de la línea de pobreza, y obviamente que muy preocupados por la situación presupuestaria de la universidad, porque bueno, ya las autoridades han señalado que los fondos para funcionamiento están llegando con más demoras, y eso también ha implicado que la universidad empezara a debatir el Consejo Superior en poner a plazo fijo distintos montos de dinero, ya se hacía esa inversión para no perder poder adquisitivo, pero insistimos en esta reunión que mantuvimos en la Asamblea, que es una obligación del Estado Nacional garantizar el poder adquisitivo también del presupuesto universitario, entonces ir ajustando ese presupuesto universitario a el poder de compra actualizado, y eso es lo que no está haciendo el Estado Nacional, y está obligando o poniendo a las universidades en esta situación de tener que buscar caminos para resguardarse de la inflación. Eso fue lo que señalamos, y entonces lo que empezamos a trabajar fue un plan de lucha, que ya viene trabajando una comisión, entonces volver a la marcha con el plan de lucha, mañana habrá una radio abierta en el comedor, panfleteada, también nos expresamos junto a otras organizaciones sociales, y van a ver algunos afiches en la universidad, acerca de que nos expresamos en contra de la auditoría de la pobreza, esto es, la propuesta del Ejecutivo de auditar a los planes sociales, en realidad los potenciar trabajo, entendemos que no debe ser un rol de las universidades, que las universidades en todo caso que nos inviten a auditar a quienes fugan el dinero, o quienes tienen inversiones financieras, que nada hablan de generar trabajo genuino en el país.